Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pasto, te seguiré, donde irás iré, también como tu nombre, hasta la eternidad. Mechor Gaspar y Baltazar, al ver la estrella que en Belén surgió, fueron siguiendo su huella luminosa, así como yo sigo cantándole a mi Dios. Quiero el cielo que entre por mi ventana, hacia un mar que brille como el sol, y si el niño me diera una sonrisa, todo cambia de color. Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pasto, Colón, con sus tres carabelas, siguió la luz del sol, con fe y obstinación. Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pasto, te seguiré, donde irás iré, también como tu nombre, hasta la eternidad. Mechor Gaspar y Baltazar, al ver la estrella que en Belén surgió, fueron siguiendo su huella luminosa, así como yo sigo cantándole a mi Dios. Quiero el cielo que entre por mi ventana, hacia un mar que brille como el sol, y si el niño me diera una sonrisa, todo cambia de color. Como los reyes en Galilea, siguieron la estrella del pasto, como Colón, con sus tres carabelas, siguió la luz del sol, con fe y obstinación. Y suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó este video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. ¡Gracias! ¡Gracias!